En Movimiento Ciudadano hemos decidido ser esperanza frente al miedo, ser alegría frente a la desilusión. Hoy solamente escuchamos hablar sobre las próximas elecciones en lugar de las próximas generaciones. Sabemos que el medio ambiente y los recursos naturales no son una prioridad para el Ejecutivo Federal. Basta mencionar el Tren Maya y Dos Bojas. De nada sirve que en el discurso se diga que las mujeres somos prioridad si en los hechos nos dejan atrás. Este gobierno busca escudarse en la existencia de otros datos para evadir sus responsabilidades. Se excluyó arbitrariamente a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. Una vez más demuestra Morena el poco respeto que le tiene a las instituciones de este país. Es lamentable que la perspectiva del poder les haya quitado los principios. Movimiento Ciudadano es una alternativa diferente. Queremos esperanza y futuro para todos nuestros niños y niñas y para la humanidad. Entre todos, entre todas, hemos forjado un gran acuerdo de consenso. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Fuimos la primer fuerza política en decir con toda claridad, no a la reforma eléctrica tóxica. Nuestro compromiso es real con las energías limpias, con las energías renovables. La palanca de nuestro desarrollo no es Pemex ni tampoco la CFE, es la CEP. Somos la bancada más transparente de esta legislatura. No puedo estar a favor de una ley que excluya las energías limpias. En la bancada naranja siempre ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Sonrían, vamos a ganar.